El consumo de drogas y la adicción es una cosa que no está en crisis. Está en crisis todo, ¿no? Pues esto no. Este rotundo mensaje del presidente de esta nueva asociación deja claro que hoy en día el trabajo social para ayudar a las personas adictas y a su entorno es teoría esencial. Por eso surge Caminar. Lo hace como ha explicado en su presentación la edil de participación ciudadana Susana Casaño, integrada por un conjunto de profesionales de gran nivel. Es una asociación para rehabilitación de personas adictas en la cual consta con toda la experiencia de Joaquín y está compuesta por una serie de profesionales, tanto médicos, psicólogos, de un nivel humano y profesional muy alto. La asociación Caminar con sede en la Plaza Augusto Suárez de Figueroa junto a la antigua Casa Consistorial nace después de que la Fundación Faros apostara por potenciar su labor en Chipiona, algo que según Joaquín Jiménez dejaba al colectivo de Estepona casi sin recursos. Esta asociación ya ha dado sus primeros pasos para hacer realidad un viejo anero de este colectivo. Además del servicio de asistencia ambulatoria que ya ofrece, en los próximos meses esperan abrir un centro de apoyo a la reinserción. Allí tendrían atención médica, psicológica, de terapias individualizadas, de grupo y después actividades, actividades de mucho tipo. Nosotros apostamos mucho por las terapias de tipo artesanales y artísticas. Y si hay cuatro plazas siempre que se mantienen al margen por si alguien sin absolutamente ningún recurso, una vez evaluado por el equipo médico, decide que tiene la motivación, la gana y que ha llegado el momento de que esta persona pueda tener intención real de recuperarse. Para esas personas sería gratuito. La asociación Caminar atiende semanalmente a cerca de 40 pacientes.